Antes de que me lo pregunten, voy también a informar sobre un video que se dio a conocer ayer, donde aparece mi hermano Pío recibiendo dinero de un funcionario, David León. Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima, de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país. Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya, que ha implicado a expresidentes, a legisladores, a funcionarios públicos, y como también se está ventilando el caso del señor García Luna, que está siendo juzgado en Estados Unidos, acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico, de una banda de narcotraficantes, siendo secretario de Seguridad Pública del gobierno federal. Estos dos casos muy delicados. Pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas, y decir todos son lo mismo. Bueno, esto es bastante usual, recurrente, cuando se está llevando a cabo una transformación. Eso se decía en las campañas, todos son lo mismo, todos son iguales. En este caso del video de mi hermano con David León, hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, porque no es comparar sólo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar dos millones de pesos. no sólo es eso, es el fin de el hecho que se está ventilando. En aquel caso, en aquellos casos que los tienen muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es mordidas van a obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción. en el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. nos 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 a mente.